¡Ey! ¡Ay! ¡Cuáles! Debajo del puente Él tiene su casa Es un buen patito ¡Qué monstruo está! ¡Ay! ¡Cuáles! ¡En la ciudad! ¡Viva! ¡En la ciudad! ¡Chico de la calle! ¡Opín de valiente! ¡Cantina polenta! ¡No tiene maldad! ¡Sólo con migrante! ¡Se me falta el alma! ¡Se da tan que sufres! ¡Cuáles! ¡Cuáles! Juan, aquí es el detalle Juan de la Ciudad De nuestra soledad de su madrero Ven a buscar Juan de la Ciudad Te apretas ahora a ver que justo hay que dar a más Juan de la Ciudad Es un pecado escondido De algún mayor rodado Juan de la Ciudad Juan de la Ciudad De nuestra soledad de su madrero En realidad, la ciudad de su madrero Juan de la Ciudad Juan de la Ciudad Juan de la Ciudad Juan de la Ciudad Al mar solitaria No tiene violencia No tiene maldad Un loco mirarte Se levanta el alma Se nota que sufres Juan, Juan, Juan Hay que solitar Juan de la Ciudad De nuestra soledad de su madrero No viene a buscar Juan de la Ciudad Es un pecado escondido De algún mayor redad Juan de la Ciudad Es un pecado escondido De algún mayor redad Juan de la Ciudad Es un pecado escondido Es un pecado escondido De algún mayor redad Juan de la Ciudad Juan de la Ciudad Juan de la Ciudad Es un pecado escondido Juan de la Ciudad Es un pecado escondido De algún mayor redad Mira a buscar Juan de la Ciudad Juan de la Ciudad Juan de la Ciudad